Música Esto nace, el creador de codornices, nace allá por noviembre del 2021. Nosotros teníamos codornices que producían huevo para consumo propio. Y viendo que en Santa Rosa, Tobay, no está muy explotado la comercialización de huevos de codornices, decidimos con mi señora aventurarnos en esta actividad. Cuando nos vinimos a vivir acá a Tobay, al tener lugar y espacio y una especie de hobby, decidí encarar el tema de las codornices. Tenés armado como un pequeño criadero, contame un poquito sobre eso, qué es lo que requirió de espacio y de estructura. El criaderito en sus comienzos, allá por noviembre del 2021, eran unas 20, 30 codornices, no eran muchas. Como vimos que empezamos a tener salida, incubé 6 docenas en dos veces, o sea, 12 docenas de huevo de codorniz. Y a partir de ahí, cuando ya estuvo la producción un poco más crecida, nada, seguimos vendiendo un poco más. El criadero, bueno, en su momento las codornices estaban al intemperie, lo que hacía que en estas épocas de frío la postura mermara, como cualquier ave. Así que lo que hicimos fue en 2022 hacer un pequeño galponcito. Es un galpón de 3x4, en donde las aves están apiladas en una batería de 5 jaulas. Y bueno, en este momento hay casi un total de 100 aves. Bueno, el crecimiento es muy grande. Contame sobre la demanda, ¿no? ¿Cómo te manejas con quienes quieran comprar? La demanda, a ver, seamos hoy en día, o desde que empezamos, la demanda es tranqui. No es algo, no es un boom que diga no doy abasto. Por lo general hay meses que vendemos muy bien y hay meses que la venta es tranquila. Bueno, por lo general los pedidos los tenemos por Facebook e Instagram. Tenemos algunos comercios que, bueno, que compran los huevos, como es el caso de la UTT en Santa Rosa. ¿Se complica por el contexto económico también, por el precio que hay que ponerle? Sí, sí, eso no es ajeno, no te voy a mentir. Generalmente las mermas de venta nosotros las hemos tenido con el tema de cuando el dólar se disparaba. Más que nada la complicación la tenemos en el alimento, que eso lo compramos mensualmente. Así que hasta hace dos meses atrás el alimento todos los meses variaba. Es más, el año pasado era semana a semana, iba variando y medio que era complicado poner un precio para tratar de recuperar el huevo. Bueno, pero bueno, lo hemos sabido llevar y hasta ahora ya te digo, a pesar de que es una venta muy tranquila, tenemos un porcentaje mínimo de ganancia. O sea, nosotros nos conformamos con recuperar las bolsas de alimentos, ya con eso es como que yo me quedo tranquilo de que, bueno, podemos seguir. ¿Y requiere una capacitación constante? Digo, el estar averiguando, buscando para saber, entiendo que uno se va como enfrentando a diferentes problemáticas con el tiempo. Ya te digo, capacitación, sí, sí. Busco mucho por internet, leo mucho por internet, estoy en contacto con algunos criaderos de, por ejemplo, Venezuela. Así que sí, cada duda que tenemos o demás es capacitarte por internet y si tenés algún problema a nivel animal es consultar al veterinario. Tengo un veterinario de referencia, así que generalmente son los que me dan la mano. Tengo un veterinario de referencia, así que generalmente son los que me dan la mano. Tengo un veterinario de referencia, así que generalmente son los que me dan la mano.